¿Cómo corro? ¡Alguien! 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 Hola amigos, espero que estén súper bien Rebuscando entre mis cosas Encontré esto ¿Y qué es esto? Son gafas de realidad virtual para celular Lamentablemente lo tenía archivado Porque los celulares que había tenido No tenían giroscopio ¿Qué es giroscopio? Según Wikipedia El giroscopio supone un registro Mucho más preciso de la posición Y movimiento del dispositivo Uniendo sus datos con los Del acelerómetro Uniendo sus datos con los del acelerómetro Y los asoes proporcionan una información muy precisa A donde se encuentra el teléfono Y si este movimiento, por lo tanto, en cualquier... No entendí un carajo En pocas palabras, es en la posición donde va a estar el celular O en donde estás mirando Como por ejemplo Si volteas La 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 Creo que se vio Bueno, en fin Sin este aparato No podía jugar algunos juegos Que eran en realidad virtual O en realidad aumentada O como sea que se llama Entonces cuando vi mi reencuentro con... Con... Con este aparato Volte por comprar un celular que tuviera esta característica Así como todo macho Jugaré uno de terror A las... Una y cuarenta De la noche Aquí, solito Verco, solito Vamos a probar estas gafas Ahora sí Sin más rollo Que sientan lo mismo que yo Bueno, ya solamente es un juego ¿Será que entra esa puerta? Obviamente Ok Más puertas Y bueno Uy ¿Qué es esto? Bueno, la ampara Pues todo es re bien Son las... Normalmente O sea, las tres Bueno, nada Que... A ver Eso se puso oscuro Vamos, Jason Tú puedes Bueno, la verdad No sé Qué carajos Tengo que hacer aquí Pero de igual forma Está cerrada Eh... Tú ¿Qué es? Voy a ir de correr Voy a ir de correr Es ese Voy a ir de correr Bueno Ay, no entro Ay, no entro Ay, no entro Aquí Está cerrada Ay, cosa más feo Por ahí vine A ver Una fotito linda No, acá No, acá viene A ver Bedón Pingüín No sé qué Tuna Fui Esta Esta roja Esta no era abierta Vamos a ver Esta cerrada Toco la roja No, en serio No Vamos corriendo ¿Cómo es correr? ¿Cómo es correr? Uno Dos Nos fuimos Roja No pasa nada 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 Ya Está oscura Por esta Hay un poquito Bueno Hay una llave Una llave ¿Cómo la cojo? Tengo una llavecita No sé qué será esa llave Pero bueno Una llave Ah, ya sé Esto es para A ver No Está muy rojo Está muy rojo Ay, no sepan de ir Esto Aquí, aquí hay A ver Nada Aquí Nada ¿Dónde voy? Escucho algo Muy horrible Ay, ¿qué es eso? Llense Hay muchos cuartos Bueno, al menos Esto está cerrado Uy, se abrió Se abrió sola Por ahí no adentro Eso se abrió solo Aquí no hay nada A ver ¿Pero dónde vine? Ya me perdí Ay 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 ¿Qué era eso? Ay Se me pusieron los perros de punta ¿Qué era? Ay 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 Alguien viene algo Alguien viene algo ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Alguien es que te viene Alguien viene algo 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 Es que ya está marita Ahí detrás esa roca Bueno amigos, la verdad Es de noche, la verdad Estoy solito, no sé por qué carajo Me da miedo, si siempre me ha gustado este tipo de cosas Pero la verdad La realidad virtual ya se pasó Si les gustó el video Aponen con like Y seguiré jugando esto Pero es que la verdad Esto fue solamente como para mostrarles No iba a jugar en serio Bueno, en realidad sí iba a jugar en serio Pero bueno Bueno amigos, sin más nada que decirles Los espero en el próximo video Y lo último que se dice cuando se termine un video en YouTube Gracias por ver el video